y continuamos compañeros aquí está mi escane favorito el famoso launch, recuerden que lo trabajamos con el GOLO o con el SIDIAC adelantamos diagnóstico compañeros hicimos un barrio de códigos vamos a ver el reporte de fallas aquí a ver que nos dice vamos a hacer como si hiciéramos un reporte, le vamos a dar ok aquí compañeros vean esto, lo que estoy viendo aquí en principio es que nos marca los sensores de oxígeno traseros es decir, los post catalizador lo que está en esta computadora como que es importada, pareciera tengo un código con llave inválida en el ABS tenemos cuatro fallas aquí compañeros vean esto, lo que está el código 2202 pérdida de configuración, pérdida del BIN original compañeros y aquí abajo pérdida de configuración señores, cuando aparecen estos códigos así ¿qué significa amigo Loistan? eso es la consecuencia de colocar un módulo que no corresponde al vehículo todos estos vehículos del 2005 en adelante lo que sería del Caliber en adelante que comienzan a trabajar con el protocolo CAN-BUS se añade al sistema de seguridad del vehículo lo que nosotros conocemos como la configuración es una cantidad de parámetros donde están agrupados cómo está construido el vehículo electrónicamente eso tiene que ver con distancia entre ejes si es 4x2 4x4 si tiene aire acondicionado automático o manual el tipo de sistema de bolsas de aire ¿ok? todo ese tipo de parámetros están están agrupados en un archivo ¿si? que están almacenados electrónicamente en los módulos dominantes de la red tenemos dos módulos para la red CAN-C dos módulos para la red CAN-B entonces al nosotros colocar un módulo que no corresponde se altera esa configuración y el vehículo comienza a trabajar en un modo de protección para avisarle al cliente que no está funcionando el vehículo en su totalidad ok entonces el siguiente paso que vamos a hacer compañeros como la única computadora que no tenía era la de motor vamos a accesar a motor y vamos a ver que seriales tiene ¿correcto? en primera instancia ¿verdad? aquí tengo el carnet de circulación del vehículo donde aparece el serial de carrocería este es el serial cuando comienza por 8 es porque el código de país es Venezuela vamos a ver que tenemos aquí compañeros entonces vamos a hacer algo aquí muy importante vean que también en Airbag me está dando datos implausibles en el Type-PM también vean ¿vieron? entonces vamos hacia atrás vamos a ir rapidito por PCM vamos a la parte de motor aquí en el menú del launch podemos ver el serial de carrocería ¿dónde lo vamos a ver? lo están ve si te ha pasado el switch por casualidad no ya lo voy a pasar ok ya ya está switching ok compañero vamos a entrar aquí un momentico y vamos a ver que seriales tenemos obviamente si el señor conecta la computadora sin programarla no va a encender el vehículo y lo que hace es bloquearlo información del vehículo compañeros aquí esto es compañero lo están esa computadora comienza por uno ¿qué quiere decir? esa es importada esa no pertenece a Venezuela uno pertenece a Estados Unidos tiene la J de Jeep exactamente es asambleada en Venezuela exactamente compañeros ven acá uno es para Estados Unidos dos para Canadá tres para México y el octavo número ocho perdón para Venezuela señores con esto el vehículo no va a encender mis amigos ahí tienen con esto el carro no va a encender y creo que el cliente puso la torta ¿está bien? ok compañeros tenemos ¿qué opciones tenemos aquí Loista? bueno tenemos acá dos situaciones una un vehículo inmovilizado y la otra un vehículo desconfigurado son dos procedimientos totalmente distintos ¿tú crees que esté desconfigurado? vamos a ver si vamos a ver algo vamos a ver si este serial se transfirió a otros módulos ¿te parece bien? sí, sí adelante adelante y puedes buscar los códigos también B200 y algo 2200 y algo que te hablan de configuración vamos a entrar aquí por lo menos módulo de puerta para ver ¿qué me dice aquí? módulo de puerta vamos a ver ajá sí compañeros vean el BIN actual agarró el americano ¿vieron? el de la computadora de motor y el BIN original es este recuerde que el BIN original termina en 660 igual que este compañeros compañeros algo aquí cuéntame Loistan trata de acceder al módulo al gateway ok al BCM perfecto para que podamos ver si también el gateway era de este vehículo porque si es este vehículo debe tener uno de los números de serie correspondiente al carnet de circulación vamos a ver vamos a ver si lo logra mostrar el ECIDIAC a veces no lo quiere mostrar vamos a ver mira Loistan aquí está pasando algo se contaminó vean dónde estamos estamos en BCM compañeros el BCM para este vehículo los módulos de carrocería es el famoso TIPM ¿está bien? la fusileta aligente y Loistan agarra los cereales menos no va a encender ok vamos a revisar como te dije hay módulos dominantes en cada red tenemos dos módulos dominantes para la red CAN-C y dos módulos dominantes para la red CAN-B ok entonces ¿cuáles son esos cuatro módulos? tenemos TIPM módulo ABS ¿sí? ok tenemos el tablero de instrumentos y tenemos el WSM vamos a entrar a ABS compañeros entramos al ABS y vamos a ver que tenemos aquí en ABS para mi sorpresa nada más me muestra un solo número de partes el actual no me muestra el original probablemente el original no a la mano se cambió en el ABS ¿no? no en esta plataforma en esta plataforma el un solo serial muestra los vehículos con módulo ABS utiliza solamente el actual igual que el WSM ok vamos a entrar al módulo de llave pero ya ahí puedes ver que ese es el serial que está en el sí señor sí señor vamos a ver este es el módulo de llaves compañeros el módulo encendido de llaves encendido perdón vamos a ver información del módulo no se ha cambiado o sea que todavía está salvable este caso está salvable sí no siempre 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 siempre